muy buenas a todos con este vídeo os quiero hablar un poco de la nueva boquilla vocalis cg de hockensbacken en colaboración con el maestro corrado lufredi como podéis ver es una boquilla con un acabado muy bonito fabricada con un material sintético me gusta mucho la facilidad que te dan los ataques en cualquier registro dinámica además la articulación es muy definida y la proyección del sonido es increíble todo ello sin perder el sonido oscuro cálido que tanto nos gusta mucho de nosotros a qué esperáis a probarla